Hace tres años, Toby Fox se lanzó a la aventura de crear Undertale, un juego de rol de aire retro, una oda al pixel. Prácticamente lo ha hecho todo él solo, gracias a los internautas que le ayudaron a financiar su videojuego. En cada parte del juego hay algo de mí. Los diálogos son míos, los personajes y la música también. Parte de los diseños, la emoción, la mecánica de juego, todo es un reflejo de mí. Así que es cierto, es muy personal. Creo que con Undertale entenderás mi sentido del humor y ciertos aspectos que encuentro muy valiosos en los videojuegos. No te digo que me conocerás personalmente, pero me entenderás mejor. Usar el pixel art tiene ventajas emocionales. Cuando tienes gráficos muy detallados donde la gente se identifica como protagonista, lo puede interpretar mejor. Pero cuando ven algo tan simple, puede pensar, vaya, esto es un esqueleto, y me imaginan dibujándolo. Creo que se produce una mayor conexión con el creador cuando estás ante una imagen pixelada. Como si te pido algún cachorra, solo como un foul de delicado,